Bueno, los estatales estamos contentos en función de que fue un triunfo el plan de lucha de todos los estatales. La unidad de los trabajadores, las movilizaciones, los paros, la retención de tareas permanentes. Y la semana que viene va a haber el Consejo Directivo Provincial, el día 9, para definir cómo seguimos reclamando por lo que nos falta, que queremos que reabran la paritaria para discutir todas las cuestiones que veníamos discutiendo y que el gobierno de la provincia le adeuda al conjunto de los estatales, como es el tema de la falta de personal, el tema de las titularizaciones en todo lo que tiene que ver con el área de educación, son más de 3.000 compañeros, y todo lo que estamos discutiendo en cada sector. Por eso nosotros necesitamos que el gobierno provincial abra la paritaria a cada sindicato. O sea, la CTA lo que hoy estamos pidiendo, la apertura de paritarias para discutir todas las cuestiones que queremos ir discutiendo y aparte para discutir el presupuesto de hoy y el presupuesto del año que viene. Para que si el gobierno provincial quiere evitar conflictos, tiene que abrir una discusión a todo y tiene que entender que los trabajadores estatales de toda la provincia de Buenos Aires también tenemos agenda y tenemos cuestiones para plantear. ¿Es un ejemplo que la lucha sirve? Sí, no, nosotros en eso sabemos que la lucha siempre es el camino que hace que los trabajadores podamos ganar. En esta oportunidad creo que fue muy importante porque nos querían llevar a octubre y la lucha de todos hizo que esto se resuelva en 15 días. Así que la lucha siempre sirve. Nosotros tenemos historia de lucha en los 90 cuando muchos se escondían o eran cómplices, muchos dirigentes sindicales eran cómplices. La central que representamos y los sindicatos, SATE, judiciales, los docentes, fuimos producto de la resistencia y también veníamos ganando muchas cosas, ¿no? En soledad absoluta. Hoy cuando los trabajadores estamos en un momento de acumulación, queremos seguir acumulando, vamos a defender lo que logramos y vamos a ir por más. ¿Qué tiene que ver con esto que te planteaba? Que queremos resolver todos los problemas que hoy los estatales tenemos pendientes en la provincia de Buenos Aires. El gobierno provincial puso en dudas los siguientes pagos de los salarios y también el futuro aguinaldo de diciembre. ¿Ustedes qué información tienen al respecto? Bueno, exactamente. Hoy hay intranquilidad en los trabajadores porque después de ese problema que hubo queremos que esté garantizado el pago de los salarios y el aguinaldo. Para eso el gobierno tiene que abrir las paritarias donde todos podamos ver los números, todo, y poder, digamos, quedarnos tranquilos que vamos a poder cobrar de acá a diciembre el aguinaldo y proyectar todo lo que tiene que ver con los trabajadores para los años que vienen.